ok nosotros antes de empezar a desarrollar la aplicación quería hablarte un poco sobre la herramienta de los componentes que nosotros podemos emplear ya que no me quiero poner a trabajar con el estilo crear los componentes que sean bonitos y todo lo demás sino ya emplear algo existente en este caso voy a emplear oruga y esto es porque bueno en cada curso me gusta emplear una tecnología diferente como te mostraba en el anterior vídeo para lo que sería la sección de flash yo emplee lo que sería view state y en este caso quiero emplear oruga las cuales a la final son similares son componentes similares una tecnología que tiene un conjunto de componentes que nosotros podemos emplear de gratis siempre tiene algunas variantes en el caso de oruga tal cual lo indica por aquí en la documentación aquí en la introducción porque te indica exactamente qué es lo que es él no nos provee ni nada lo que tenga que ver así con ccs es decir de manera por defecto tú puedes prescindir del ccs que te genera esta herramienta fíjate el pequeño ejemplo que te aparece por acá en este vídeo porque te indica que si deshabilitas el ccs vas a ver que aparece así bueno todo entre comillas feo con el diseño que aparece que emplea directamente html por defecto si no tuviera un ccs por lo tanto tú perfectamente y pudieras integrar tu bulma tu tewin tu bootstrat lo que tú quieras emplear aunque también puedes emplear aquí un ccs que es completamente opcional de la agente de oruga que hace que los componentes se vean así bueno más bonito que hay que nosotros vamos a utilizar para no complicarnos de más por lo demás eso viene siendo el apartado del ccs como te indico no requiere no tiene dependencias con ccs lo cual es excelente pero 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 la idea de esto es que tenemos componentes de interfaz gráfica es decir componentes de botones carrusel check out y todo este montón de cosas lo podemos emplear fácilmente de manera gratuita por así decirlo es sin desarrollar nosotros absolutamente nada empleando nuestro oruga eso viene siendo básicamente por lo demás tenemos que conocer cómo lo instalamos para eso aquí tenemos la sección de ccs muy pendiente muy pero muy pendiente siempre aquí colocan view 2 en nuestro caso estamos empleando view 3 así que no instales esta dependencia si de casualidad de la vida te equivocas instalando esto simplemente en colocar aquí en vez de un install colocas un remove y listo así lo desinstalas en nuestro caso vamos a venir aquí a view 3 vamos a que instalación y sería esto nuevamente en el componente de 6 porque es un componente de la parte que nos interesa mantener no de desarrollo y lo pegamos acá voy a abrir aquí mi paquete punto bueno este no el jason y esperamos un momento por aquí se tiene que instalar en fin mientras tanto lo que nosotros vamos a configurar viene siendo esto fíjate que ahora cambia la sintaxis en view 2 era simplemente algo como colocar aquí en view use de manera global ahora lo colocamos directamente en el create app esa viene siendo la diferencia fundamental bueno voy a copiar esto ahora si voy a copiar y pegar porque qué demonios bueno esto el import y el ccs aquí ya se instaló y por aquí aparece perfecto y un oruga next nuevamente vamos a cerrar acá vamos a regresar acá y lo colocamos por aquí arriba por aquí arriba las importaciones del bueno de framework y terceros y por aquí la de nosotros aquí colocamos punto use y colocamos que vamos a emplear oruga el paquete que importamos por acá y por aquí estamos importando el ccs un ccs que tiene por defecto ya con esto esto viene siendo prácticamente todo aunque tenemos que incluir algo más para emplear el ccs final de oruga vamos a ejecutar aquí un npm run watch para que esto vaya ejecutando y vamos a buscar acá nuestro list componente de list que recuerda que es el que estamos cargando desde app y el de app estamos cargando aquí recuerda que aquí estamos cargando a que viene siendo este que es componente principal por aquí cargamos nuestro list que es el que yo voy a editar para hacer algunas pruebas y presentar un poquito oruga aunque te recomiendo que tú te le eches un ojo directamente bueno por aquí también te indica que puedes cargar componentes estos componentes de manera individual para no emplearlos todo esto obviamente tiene su ventaja de que cuando vas a generar el build de todo esto ya no va a pesar tanto porque tiene menos componentes cargados en fin son cosas ahí que puedes optimizar aquí también lo tienes con nux vamos a venir aquí el componente por excelencia del botón que viene siendo este aquí te aparecen algunos botones que puedes emplear puedes emplear aquí los iconos aunque los iconos los tienes que instalar de manera independiente si hace aquí hay iconos vas a ver que él te indica que emplea con asom o material design que emplea que tú quieras pero bueno lo tienes que instalar de manera por defecto no viene instalado de momento va a prescindir de los iconos de los iconitos así que lo único que me interesa aquí sería ver cómo funcionan los botones es lo típico siempre estas tecnologías colocan aquí como prefijo parte del nombre de su tecnología en el caso de viewestit era bc y aquí es simplemente o así que eso viene siendo todo vamos a copiarlo voy a regresar acá en este caso voy a copiar y pegar porque me interesa es ver si esto funciona o no funciona todavía no quiero trabajar con esto y aquí en el método bueno que no tenemos el script escribo script voy a bajar esto un poco y pego esto con el método muy importante método clic que es el que estamos accionando acá y sería todo vamos a copiar otro por ejemplo el de input y lo perdí aquí está nuevamente el de los iconos no va a aparecer el icono este y lo pego por acá nuevamente of field es el nombre le colocamos un label la variante para el color bueno aquí el mensaje de error longitud máxima un valor por defecto y el tipo eso sería todo en este caso este sería el label y el otro sería el input ya que aquí puede verlo label e input en fin este no es vamos a regresar acá ya lo tenemos horrible como te indico aquí si tú quieres este estilo puedes estalar bustras telwing bulma o lo que empleen por ahí ahora para que bueno tome el estilo particular de esas tecnologías pero 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 en mi caso no me quiero complicar porque no es el propósito tampoco profundizar aquí tanto en oruga sino bueno emplearlo como una herramienta más bueno aquí no lo vi donde dice la opción pero tenemos que indicar aquí que queremos el css de oruga para eso por acá colocamos otro css full bueno antes de eso ya que fíjate que este nos provee el css mínimo si lo quitamos vas a ver que ahora si aparece todo completamente plano aunque todo funciona correctamente ahí tú puedes emplear directamente tu css de bustras o demás si colocamos este ya tuviste como aparece el botón 100 en verde y si queremos emplear el css que nos ofrece oruga por defecto colocamos aquí full ya con esto va a parecer más bonito ahí está mucho mejor aparece rojo rojito porque bueno colocamos el de tipo danger y aquí el error damos un clic y ahí aparece así que perfecto ya con esto configuramos oruga sin morir en el intento en nuestro proyecto por lo demás te recomiendo que le eches un ojo a estos componentes es rapidito son 10 minutos 15 minutos para que veas que lo que tienes tenemos aquí de tipo switch bueno aquí tienes el manejo de los eventos el log y todo lo demás aquí tenemos otro para la parte de carga esto es muy pero muy interesante esto se emplea bastante hoy en día aquí también tenemos el de switch que se aparece en el primero aquí tenemos la tabla la famosa tabla que no puede faltar tenemos los collage das un clic aparece el contenido y bueno en fin son componentes básicos su explicación realmente no requiere gran profundidad son simplemente un conjunto de componentes que emplea por aquí o que define esta tecnología llamado oruga siempre va a comenzar con O y por lo demás tienes que respetar su organización para que tenga sentido lo que estás colocando en esta sección vamos a emplear varios así que bueno podemos ir evaluándolo poco a poco y por lo demás no hay mucho más que decir recuerda que por aquí en get started si le quieres dar un ojo para profundizar un poco más por aquí te indica por ejemplo si quieres variar algunas clases esto lo puedes ver un poco más abajo la parte de personalización bueno aquí dice la de full disculpa si estaba aquí aquí está el paquete que bueno el que empleamos anteriormente si quieres emplear o cambiar algunas variables para cambiar los colores que tiene por defecto por aquí lo tienes y aquí te indica cuáles son las variables qué más tenemos por aquí aquí son algunas clases que tú puedes colocar a tus componentes tal cual puedes ver lo puedes definir aquí directamente en el view use de tu oruga bueno en este caso esta síntesis creo que es de view 2 pero por ahí está la de view 3 en fin tienes varias cosas que puedes personalizar en caso de que te interese trabajar con esta herramienta y por aquí en expo puedes encontrar más inspiración para algunas páginas que ya emplean esta tecnología puedes ver que bonita quedaron en fin ahora sí ya terminamos ¡Gracias!